Ahora vamos a obtener una nueva variable que sería el capital visualicémoslo a través del siguiente ejemplo cuál sería el capital la incógnita si nos dicen que nos pueden pagar 1.120 pesos esta es la cantidad final que nos pagan o sea el monto 1.120 pesos dentro de un año este sería el tiempo y la tasa de interés es del 12% anual tasa de interés 12% anual entonces en este caso los mismos elementos del ejemplo anterior pero la incógnita cambia es capital de acuerdo a nuestras fórmulas tenemos que el capital es igual al monto dividido 1 más la tasa de interés por el tiempo conocemos cada uno de estos elementos sustituimos el capital son 1.120 pesos dividido 1 más la tasa de interés recuerden 12 entre 100 darla en forma decimal multiplicada por el tiempo que es un año se hace matemáticamente el proceso y llegamos a que el capital es 1.000 pesos lo que corrobora el ejercicio anterior podemos variar los elementos que nos dan pero llegamos siempre a los mismos resultados porque estamos combinando las diferentes variables y y y y y y y Gracias.